... Muy buenas noches y bienvenidos amigos. Bueno, llega un buen partido de fútbol, llega un partido muy atractivo. El que van a jugar el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid y el Granada. La verdad es que el Granada va a tener mala suerte, que va a visitar este año el campo de otro líder. Muy complicado ver al Atlético de Madrid en la primera posición de la tabla, algo que no ocurría desde hace 18 temporadas. Pero tenemos un Atlético este año muy fuerte, muy poderoso y que ha llegado al sprint final de la competición con la posibilidad de volver a ganar la Liga. Ante presupuestos que quintuplican el suyo, el del Real Madrid y el Barcelona. Vamos a ver si son capaces de aguantar el tirón los hombres del Cholo Simeone. Y el partido ante un Granada que viene en buena forma, que le ha sentado muy bien una serie de medidas que se han adoptado en el equipo. Está funcionando bien, que ha vuelto a ganar en casa con una cierta fiabilidad. Dos partidos consecutivos vencidos dentro, frente al Villarreal y al Elche. Un empate también fuera en Getafe. Y por lo tanto va a firmar esa buena racha. Va a ser muy complicado, es verdad, pero como ya venimos diciendo durante la semana, al menos lo que opino, el equipo tiene muy poco que perder y mucho que ganar en ese escenario. Ante un equipo que es Renocer, que se encuentra en un gran estado de forma. Así que vamos a ver lo que ocurre. Mañana un partido va a comenzar a las 10 en punto de la noche en el Estadio Vicente Calderón, que seguramente va a presentar una entrada de gala para celebrar ese nuevo liderato del equipo colchonero. ¿Qué tal la Torre? Muy buenas, Pedro. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Tú no vas a ir a Madrid, lógicamente, porque tienes que trabajar. Tenemos que estar mañana aquí para... Tendremos el programa después del partido. Ya te gustaría estar por allí, ¿no? Sí, va a ser un partido vibrante y emocionante. Entradas, por cierto, es de 15 euros en el Calderón para ver al Granada. Y vamos a ver si el Granada puede aprovechar quizás esa ansiedad que pueda tener el Atlético de Madrid por estar en primera posición, esa presión. Y el Granada, vamos a ver también cómo reacciona, porque en teoría tiene pie y medio ya en primera división de la próxima temporada. Sí. Bueno, lo más normal que el equipo, el partido del campo se llene mañana, ¿no? Va a haber muy buena entrada. Sí. Lleno, quizás entre semana, esa es la duda que tengo yo. Si va a haber lleno o no, yo creo que no va a haber lleno, pero va a haber muy buena entrada. Ah, después del Atlético de nuevo líder, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver. Yo espero lleno. Yo creo que el Granada va a jugar mañana un partido, ojo, estábamos hablando de 55.000 o más de 55.000 espectadores, ¿no? Yo creo que a cualquiera que ha jugado al fútbol, pues le hubiera gustado hacerlo así, en un grandísimo escenario y con todo el ambiente del mundo, ¿no? Gerardo Castillo, a ti cuando eras jugador, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuando eras jugador te gustaba jugar más en campos llenos, vacíos? Me imagino que llenos, ¿no? Lleno, llenos. Lo más lleno, mejor. Mejor ambiente, la motivación siempre superior y los partidos más bonitos, claro. ¿Y que te piten? Tampoco me ha importado mucho. Es que eso es parte del juego. Eso es cuestión de saber aceptarlo y saber llevarlo, ¿no? Yo creo que la gente va al fútbol a divertirse y expone y te dice lo que ellos creen en cada momento. Igual que te aplauden y te gustan, pues también las críticas hay que aceptarlas. Porque, Manolín, buenas noches. No, no sé. Si no te pitan cuando vas de visitante al campo de Contrarias, ¿por qué no estás haciendo buen partido, no? Hombre, sí. Efectivamente, ¿no? Pero, como dice Gerardo, los partidos que juegas, además, con los equipos de arriba, la motivación la llevas a tope, ¿no? Porque tú mismo, no te das cuenta, pero cuando terminas el partido, pues el ambiente que hay, con los jugadores que te enfrentas, y, como tú dices, si el equipo contrario es superior a ti y está el primero o el segundo, pues muchas veces es que algunos se pasábamos, nos pasábamos de motivaciones, ¿no? Pero que sí, que los campos yernos, la verdad es que el fútbol es distinto. Es fenomenal. Debe ser algo extraordinario tener esa posibilidad, ¿no?, de jugar en un campo como ese, además, contra un líder. A ver, estamos nosotros en Inocencio Corral, es un compañero de formación, he estado muchos años, un veterano compañero de formación, que, además, él no se tiene la fortuna, la desgracia, de ser socio del Atlético de Madrid, desde hace ya muchos años, ¿no, Chencho? Pues, sí, buenas noches. Sí, que soy muchísimos años ya socio del Atlético de Madrid, mis hijos también y mi nieto también. ¿Cómo fue eso, Chencho? ¿Esa enfermedad cómo nace? Bueno, esa enfermedad nace con uno, porque yo no puedo decir que soy del Atlético hace 10 o 15 años, que soy del Atlético cuando va al primero y del Granada cuando va, cuando baja a segunda, ¿no? ¿Tú ya lo eras cuando Leal jugabas? Sí, 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 sí. Era bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. En aquella época y, bueno, y posteriormente. Aquella fue la gran época de la edad del Atlético de Madrid, los años 70, ¿no? Bueno, también. Pero que tú ya tenías para entrar en el largón, ¿no? ¿El año 70? Pues bueno, tú y yo soy el 55, haz la cuenta. O sea, uno con 20 años, con 15 añitos ya. Bueno, de vez en cuando me ponían los cortos que se cabreaba uno, ¿no? Pero mi padre nos echaba a la calle con el pantalón largo y decía, ¿te lo pones o no entras? Con el pantalón corto. Oye, ¿tú estás de acuerdo con que se lleve en el campo del Calderón? Yo particularmente sé que se va a ganar, pero no soy partidario. Yo creo que al igual que el Bernabéu, es un enclave de Madrid, o es que hay museos en Madrid que hay que visitar. Hay que visitar el Santiago Bernabéu y ahora el tirón del Atlético de Madrid. Yo creo que el campo del Vicente Carderón está un asituado, cierto es, pero yo creo que... ¿Al asituado? Yo creo que no. No, te quiero decir a la hora de... porque tú piensas que a la hora de aparcar y eso, pues bueno, tiene su dificultad y cada vez las va a tener más. Ese problema lo tiene el Madrid. Bueno, pero el Madrid tiene la castidad lancera. Es decir, que se aparca en el centro y tira. Pero yo particularmente soy partidario ni de cambiar el nombre ni de cambiar el campo. Yo creo que tenemos un campo de los mejores de Europa actualmente, dicho por la UEFA, y yo no cambiaría. Cierto es que vamos a sacar, como dice, me señala Fran, económicamente nos va a salir mucho más rentable. Vamos a tener un campo mucho más grande, posiblemente mejor instalaciones. Pero también te digo una cosa, que el Atlético está hecho, el Vicente Carderón está hecho actualmente para los socios que tiene. Es decir, ahora está muy bien y estamos ahí. Pero el Atlético meter 80 o 90 mil personas o 70 y tantos mil, 74 mil, yo luego ya más... 74 mil, como tenía antes de las remodelaciones el Vicente Carderón, en los años 80 tenía... No, 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 el Carderón nunca tuvo gente de pie. Pero los asientos estaban más juntos, que eran de madera también, y llegó a tener 70 y tantos mil. Pero bueno, yo pienso que el Atlético no es como el Madrid, porque el Atlético se fue del Metropolitano, se fue al Carderón. Y el Madrid ha estado en San Martín casi siempre. Bueno, yo pienso que, bueno, si se cambia, hombre... Hombre, yo pienso que es clave para luchar con los colosos económicos de la Liga Española. Es fundamental tener un estadio nuevo a la hora de ganar dinero con el patrocinio, a la hora de venderlo y ahora de más a bonos. Bueno, Mariano Campoy, ¿qué pasa? Que hay buenas noches. ¿Cómo llega el Granada, crees tú, a este partido? Bueno, pues yo creo que llega en su mejor momento. Pero el mejor momento porque lleva tres partidos en casa ganados, lleva seis goles a favor, tres en contra. Y como tú comprenderás, es el momento más óptimo. El Granada ha ido de menos a más. Y nos encontramos un Atlético de Madrid en las mismas condiciones, pero con un inconveniente. Que es que puede tener el Atlético de Madrid el síndrome de la altura. Y el síndrome de la altura, en estos momentos, es que la presión sea negativa por parte de él y el Granada tenga que jugar sus bazas. O sea, yo conociendo a Luca un poco, sé que va para los tres puntos, te lo digo así de claro. ¿Tú crees que Luca va a salir a atacar? No, no, no te confundas. No, no, no te puedo preguntar. No, no, Pedro, es que me hablas de una cosa y la lógica es otra. Vamos a ver. Tú puedes ganar el partido sin ir a atacar. Como vaya a atacar al Atlético de Madrid, te metes ahí. Campoy, déjame un momento. Yo lo que te digo, hay dos maneras de plantear el partido. Déjame que te lo explique. O tres, o cinco, o siete. Pero las más comunes son, yo voy al Atlético de Madrid a ver que no me hagan muchos, o voy al Atlético de Madrid a ser un poco valiente y a plantear el Atlético de Madrid. Ah, al ataque desde primera hora, ¿no? Estudiando al Atlético de Madrid, que es lo que hace Luca. ¿Cuáles son las características del Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid es contraatacarte. Luego, tú no puedes seguir a atacarle, si su característica es contraatacarte. Estudiar el Atlético de Madrid imagino que eso lo conocen a los entrenadores de segunda regional. Tú lo que tienes que hacer es estar bien armaíco, bien juntos, y la primera que pille, a contraataque. Pierdes el balón, replique, pero rapidísimo. Es más, ese día de estrenamiento, y tú me imagino que me... No sé si estarás conmigo, yo estrenaría cinco contra ocho, porque ese es el partido. Y entonces, ¿de qué manera puedes pillar al Atlético de Madrid contraatacando? El Madrid no me gusta llevar la pelota, la iniciativa, el ir a por ti. Luego, tú tienes que ir para revertir esa circunstancia y esa nueva situación. El Atlético de Madrid, pues ya te he dicho, le puede ir la presión. Campo lleno, se verse arriba, la obligación D, eso tiene sus pros y tiene sus contras. Evidentemente, tenemos un pequeñito problema ahí que me gustaría ver a coger marcando a Diego Costa. Claro que eso es otra. Es que le va a tener que marcar. Pero claro, te digo, te digo, nosotros, si se puede ganar el partido, como te lo estoy diciendo, replegando atrás, muy serio, muy cerradito, y el momento que rompamos el balón, contraataque. Que es el arma del Atlético de Madrid, que eso lo hace el Atlético de Madrid, pero al 200%. Al 200%. Tú no me respondió lo que te he preguntado. Te he preguntado, ¿qué crees tú que va a hacer Lucas? Te lo estoy diciendo. Contraataque al Atlético de Madrid y repiegue rápido. Yo creo, bueno, yo puedo estar de acuerdo con Mariano, pero yo creo que en este caso, Lucas va a seguir jugando como lo está haciendo, porque le está yendo bien, no tiene nada que perder. Entonces, yo creo que va a plantear un partido donde van a estar muy juntos, como dice él, pero un poquito más arriba. No meterse, creo que no se va a meter atrás del todo. No, no, no. ¿Tú crees que hay planteamiento a priori en estos partidos o van a salir a ver qué pasa y a ver qué pueden hacer? Porque el Atlético de Madrid, yo creo que en este momento está al nivel de potencial o casi al nivel de potencial de un Madrid en Barcelona. Yo es que particularmente pienso distinto. Yo pienso que el Granada se juega el domingo tres puntos. Si no se juega nada, yo creo que no estoy de acuerdo. Juega tres puntos. Y que no tiene que renunciar de antemano a ellos. Por lo tanto, esa es la base que tienes que plantear siempre como un partido. Y todos los partidos los tienes que plantear en función de, si tienes el contrario de sus características, de lo que tiene positivo y lo que tiene negativo. Y en base a eso, el planteamiento seguro que lo va a hacer Lucas. Yo creo que el Granada ahora mismo es un equipo muy competitivo. Por lo tanto, de antemano yo no creo que ni va a salir al ataque ni va a salir en defensa. Va a salir en función de lo que el contrario te esté dejando. El Granada va a llevar la iniciativa cuando pueda, seguro. Estoy convencido. Y de hecho yo creo que es un equipo que compite bien. Cuando está compitiendo bien, yo creo que tiene que ir tranquilo y todo lo demás. Bueno, Lucas esta semana ha tenido que estar trabajando según cómo juega el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que después en el campo puede variar mucho. A los dos minutos nos puede meter un gol y varía la posición. Pero yo pienso que el Granada le puede ser bastante cara al Atlético de Madrid. Porque el equipo ya se ve como un equipo de plena división. Y va a ir a todos los campos a ganar el partido. Después, conforme vaya ocurriendo los hechos, pues así irá reformando el sistema. Y no juega, me parece, el lateral izquierdo, ¿no? Felipe. Felipe Luis, ¿no? Es una banda que podemos explotar, ¿eh? Con Ricky y con... Y Neon. Y Neon. Es una banda que podemos explotar. Y después, lo que no hay que desdejarle al Atlético es que corra el balón a Diego Costa-Arriba con espacio. Porque ahí nos va a ganar a cualquiera de los hombres. Sí, pues eso es casi imposible parar a ese. Por eso... Evitar que haga lo que le hace a todo el equipo es muy difícil. Bueno, pues eso es lo que hay que evitar el mediocampo y la parte de atrás. ¿Tú plantearías una marca al hombre, Diego? No, ya no. Antiguamente, sí. Antiguamente jugábamos con un libre y un marcador y ese iba con él hasta en el vestuario, ¿no? Antes jugaba con un libre y un marcador al delantero centro. Y yo, lo que jugaba en el mediocampo, al que se movía de ello el mejor, a ese íbamos. El último que recuerdo es el Almería al Barça, con un chico y... Y le salió bien. Y le salió bien. Y le salió bien, pero ya... Y le salió bien. Pero ya... Durante esas circunstancias, ahí está el trabajo de Iturra. Es hacer la cobertura y hacer apoyo continuamente. No, me refiero a centrar por el tema de Diego Costa. Vamos a ver lo que te quiero decir. Diego Costa, con lo que tú has dicho, hay que estar pendiente. ¿Cómo se está pendiente sin ser marcaje personal ni marcaje mixto? Marcaje zonal. Prisicamente eso, cuando encare que tenga dos en vez de tener uno. Así de claro. Y ese trabajo, principalmente, lo va a hacer, gracias a Dios, Iturra. Yo creo que Luca Alcala está haciendo un trabajo fenomenal. Y hemos llegado en este tramo final de liga. El ganado ha llegado muy bien. Y estamos hablando de la situación del Atlético que puede estar a la altura del Madrid-Barcelona. Pero no olvidemos que el ganado en el Bernabéu dio un partido muy bueno. Con una presión arriba muy buena. Con una tensión durante todo el partido. Lo que pasa que al final, un equipo de esa envergadura te puede hacer un gol. Y algo que olvidamos también del Atlético ahora, es que el Atlético no es de hace cuatro, tres o dos, o hace cinco años. El Atlético ahora tiene un jugador que se está saliendo, que es Diego Costa, pero si tú te encargas de Diego Costa, tiene una ratura que posiblemente esté muy por encima de Diego Costa. Y más cosas, y a balón paró te mata. Y si te va a poner, tiene un Juan Frank que te come la banda como quiera. O Villa si juega es fundamental. Yo pienso que las claves pueden estar en... Yo creo que debería jugar Villa. Yo creo que va a jugar Villa también. Yo particularmente... Hombre, ese es que no rompió el partido aquí. Villa y Diego Costa, seguramente los dos arriba. Yo creo que dos de las claves del partido... Aquí el Granada hizo también un buen partido. Contra la Edelio Madrid. Una intensidad tremenda, porque hay que jugarle con muchísima intensidad. Lucas Alcalá, que yo creo que es el entrenador y le ha dado para ganar ahora, va a generar esa intensidad. Aquí fueron dos penaltis absurdos, porque estaban de espalda a la portería. Y ahí se perdió el partido. Ahí los dos penaltis los metió el Atlético y se fue para casa sin despeinarse, digamos, en el sentido que no tiró ni a puerta. Yo creo que allí va a jugar con mucha, mucha intensidad. ¿Tú le has hecho a que la vergoleada? Yo un poco lo que ha dicho antes... O en el Granada va a ajustar, es capaz de ajustar el marcador. Yo lo que ha dicho antes, Manolo, esto es que no lo puedo decir. Porque si el minuto 2 te ha metido Diego Costa 1, el Granada ya se abre un poquito y te meten el segundo, pues te pueden caer 4 o 5. Pero que yo creo, conforme estoy viendo el Granada, yo creo que el Granada ahora mismo, de su liga, es el equipo que mejor está jugando en el campo. Yo creo que goleado, ¿no? No, no, por eso digo que yo creo que el Granada jugando como él sabe y presionando, que yo estoy seguro que van a presionar más arriba, le puede poner en dificultades al Atlético de Madrid. ¿Tú qué resultado ves, Gerardo? Si veas al Granada con opción, hay que ser consciente, planteo esto, porque hay que ser consciente que el partido es muy complicado. Es decir, estamos hablando de un Atlético de Madrid en un buen estado de... Es decir, no es líder de la Liga española cualquiera, si está primero es por algo, que eso está claro, porque tiene un montón de cualidades que está explotando a la perfección. ¿Pero tú ves al Granada capaz de poder puntuar en ese escenario? El Granada tiene que poner sobre el campo algo importante, que lo tiene, y eso se lo ha ganado hasta ahora. Se lo ha ganado por los partidos que ha ganado, lógicamente. Ha pasado sus rachas malas, buenas, tal, pero yo creo que es un equipo que está compitiendo. Mejor, al principio le costó algo, luego ha ido asentándose, y yo creo que el sistema que está utilizando Lucas, bajo mi punto de vista, ha ganado mucho en el contención del medio campo, y lo único que le hace falta es tener un poquito más de llegada en momentos puntuales en casa. Pero yo creo que el general del equipo está haciéndolo bastante bien. Por lo tanto, a partir de ahí, yo creo que no tiene que renunciar a nada. Tiene que seguir jugando igual. Puede ser que el Atlético de Madrid, en un momento puntual, te puede superar, indudablemente. Como tú bien dices, está el primero por algo. La clave del partido, Pedro, yo creo que va a estar en dos duelos. Uno, los centrales, la respuesta de los centrales del Granada con Diego Costa, y el otro duelo va a ser insuado con Riqui. El problema es que el Atlético de Madrid plantea los partidos con dos puntas, y no son dos puntas cualquiera. Estamos hablando seguramente del mejor delantero español del momento, porque es español y está en la selección que Diego Costa, y luego un hombre con la capacidad para el coreo increíble que es David Villa. ¿Quién marca eso sin errores? No os asionéis con los puntas. Si quieres cortar la línea de pase de los puntas, está en medio campo. Si en medio campo apretamos, lo tienen difícil los puntas. La presión tiene que estar un poco arriba. Donde esté Gaby, donde esté Mario Suárez... No hace falta ir a presionar al área contraria. No hace falta ir a presionar al área contraria, hace falta trabajar en medio campo. En medio campo... En medio campo... El medio campo del Atlético de Madrid tiene calidad. Pero yo creo que tiene más fuerza que calidad. Tiene un par de jugadores que tienen calidad, pero como bien dice, cuando el Atlético no juega Arda-Turán, pues baja su calidad técnica. Porque tiene otros jugadores, por ejemplo, que tiene mucho trabajo. Si sale Diego por Arda-Turán, yo el partido no lo veo. Si fuera Diego en el lugar de Arda... Tiene calidad. El once inicial... Ellos no tienen buen equilibrio. Lo que pasa es que si en medio campo... La línea de pase siempre es donde se genera el medio campo. Y donde el contraataque y donde lo van a ganar los espacios... El once inicial del Atlético de Madrid... Porque mi amigo Gerardo está hablando de un planteamiento de partido ante un equipo normal. Es que el Atlético de Madrid en este momento no es normal. Porque además ha contratado fondo de armario. Y en realidad ya lo tiene todo. Es verdad que tiene un fallo en Insúa, pues no juega Felipe Luis. El Atlético de Madrid seguramente van a jugar en el centro de la defensa con Juanfran en banda derecha, que es otro problema que hay que marcar. Porque Sebastián está ahí. Con Gaby seguramente Thiago, que van a formar en el centro del campo, que es una pareja muy buena, extraordinaria. Y luego con Coque, que va a ayudar al centro del campo a distribuir. Es un pasador magnífico. Con David Villa y Diego Costa arriba, con esos dos puntas, y en banda derecha, según te lo haga Diego, que este no sabe dar balones tampoco. Es decir, este... ha aprendido ya a jugar Fuerza. Este te lo haría. El problema de Madrid tiene muchísimas virtudes. Ese es el problema. Entonces, efectivamente, yo estoy acordado con Gerardo, que hay que hacer la línea de pase. Pero que el partido, lógicamente, es un partido tremendamente complicado. Muy complicado. Yo creo que está muy subido, que hoy lo veo muy subido. Sí, claro. ¿Qué falta? Por eso, claro, tardan tantos años en ganar una liga. Pero qué falta, nueve partidos, nueve partidos, ¿no? No, ¿lo subió a nosotros el Atlántico? Nosotros ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Ahora está subido. Y ahora, y no, no, porque nos vemos con posibilidades. Pero es que estamos hablando tanto del descenso como arriba, y quedan 27 puntos por favor. Claro, nueve partidos. ¿Tú sabes lo que más miedo me da a mí, vosotros que habéis jugado? A lo mejor me equivoco en estos partidos. Es que el Granada tiene una... ¿Quiere jugar a la pelota? Y lo intenta, y Lucas lo está intentando, pero evidentemente la calidad de los jugadores del Granada no son las jugadoras de arriba. Y ahí, yo me he dado cuenta, incluso lo vi el día del Madrid, algún otro partido, que siempre hay un fallo. Cuando tú pasas y la calidad no es buena, siempre hay un fallo, un robo de balón. Y ese robo de balón te ha costado un gol. Sí, que es donde te mata el Atlético de Madrid. Pero bien, faltan como tú dices 27 puntos correctos. El Barcelona ha cogido una crisis de resultados. Ahí tiene el Valladolid, ahí tiene el Osasuna, la Real Sociedad, crisis. Grandes equipos, grandes, que están acostumbrados a liderar la Liga. El Madrid lo ha cogido también. ¿Quién me dice a mí que no lo va a coger el Atlético de Madrid? Con este síndrome que he dicho anteriormente de Artura, perdona, y no lo va a perder contra el Barcelona. Lo va a perder con un equipo, más modesto. Te lo digo yo a ti. En casa es difícil. En casa es difícil. Bueno, sí, efectivamente, el Atlético de Madrid donde ha bajado más de intensidad es que fuera. Al general no lo han hundido los pequeños. El Atlético de Madrid, los Osasuna y el Español. Copa, Liga y Champions, no lo han dado los grandes. El Getafe. Vale, el Getafe, pero no han sido los grandes. Pero yo te digo una cosa, eso que decimos, de que puede tener vértigo y tal, yo creo que el Atlético de Madrid, cada vez que gana un partido, lo que tiene es más intensidad, más gana y sale con más fuerza. El Atlético de Madrid sale mañana y desde Diego Costa Cablai hasta Cultua defiende, atacan y se comen el césped línea a línea. Vamos a dar una pausa rápida. En un momento seguimos hablando de este gran partido que nos espera mañana. A los 10 de la noche el programa será a partir de las 12 y media. El programa normal, pero una vez que haya acabado el partido haremos un análisis de lo que ha sido ese Atlético de Madrid. Granada. Vamos a dar una pausa en un momento seguimos hablando de este gran partido que nos espera mañana.